Bueno, pues entonces se llegó la hora de lo que es de el almuerzo. ¿La hora del almuerzo? Almuerzo. ¿O desayuno? Desayuno otra vez. ¿Frae usted? Sí, así creo yo. De todo un poco. De todo un poco. Sí. Bueno, pues así han recibido el Salvador a mi gente. En el cumpleaños de... se me olvidó el nombre. Josué. Josué. Yair, dijo. Yair. ¿Va a que sí? Lástima que es algún año, el niño no quiere dejarse en hierba. Sí, ese es el detalle. Sí, ese es el detalle. ¿Verdad? 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 Ajá. La Yasmí la vio muy bien, el niño, pero no le dejó chingada. ¿A él va a que solo con la mirada así? Sí, eso puede. Si, nomás que lo que vio la Yasmí... Ah, no, dijo el niño. ¿Naranjita le dijo el niño? Sí. ¿Le tuvo miedo? Sí, le tuvo miedo. ¿Te tuvo miedo, papá? Yo no le iba a comerlo pensar. Pero lo vio. Ah, no. Hasta aquí estaba detrás de todo. ¿Verdad es que lo vio? ¿Lo vio? Vaya, pues... ¿Verdad es que lo mío? ¿Pues cómo es que dijo? Lo mío. Lo mío. Ah, lo mío, ¿y qué dijo? No le va a que no le pese negar. Voy a dejar hasta el niño. Ahí viene con los shows. El cumpleañero. Sí, el cumpleañero. ¿No se dejó chinear? Tiene sueño. ¿Tiene sueño? Sí, vengo. Voy a dejar el cumpleañero, mire, para todos los suscriptores de El Salvador, mi gente. Hola. Ahí está. Ahí se le queda y ahí está. Josué Yair dijo que llamaba. Josué Yair. Josué. Bueno, pues entonces, vamos a cerrar nuestros ojos para que nuestros sagrados alimentos los caiga bien. Y pues, cerramos los ojos. Bueno, amén, amén, va. Hoy sí. Hoy sí pueden disfrutar lo que es de los sagrados alimentos. Ay, como nuevo, por eso estoy sintando, porque eso no lo ha comido. Pero ahí está, mira. Ahí está. Aquí está. Ahí está, ahí está. Bueno, tenemos este día de fiesta, de parranda, como dice Naila, de parranda con los tigres. De parranda del norte. Los tigres norteños. Ah, sí. ¿Dónde va a llegar, Naila? Se me atravesó un mosquito. ¿Una hora muy grande la voy a cambiar? Va que sí, va a ser una noticia. Y eso es el único noviembre. Sí, gran noviembre, le cayó, va. Ya veo. ¿Dónde tenemos suerte para los perritos, mire? ¿Para los perritos? Bueno, pues también gracias ahí va al cumpleañero y también a la mamá del cumpleañero. Y a los papás también va. Sí, así va. Los perros invitados y también por estos sagrados alimentos que han brindado con todo el tal salvador, mi gente. Sí, sí. Está rico este desayuno, almuerzo y todo. No, almuerzo. Almuerzo. ¿Ves que se apaga de todo un poco? ¿De todo? Ah, esa es la actitud. ¿Va, Pedro? Sí. Se lo perdió, se lo perdió el amigo de Pedro. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Beto. Betuza. Apellido. Apellido Cosaco. Cosaco. Eso quiere Naila. Le llamé. Apellido. Apellido Trenzuda. No, igual que la balena. No, como andan. ¿Cómo se me dice? Apellido Trenzuda. Yo dije, pues. No, es que había unos apellidos así, Vanayra. ¿No se acuerda usted? Trenzuda. De Trenzuda. ¿Habían así? Trenzuda. Sí. Por eso que le decían Cosaco al cipote ese va a Beto. A Beto. ¿Y el Chinito también va? El Chinito y Uladi. Eso nomás le va a llegar la noticia. Sí. Está bueno esto, ¿eh? Bueno. ¿He perdido esto, pues? Si han perdido. Muérdalo, pues. Hágale al estilo asíbe. Como... ¿Había? ¿Había el estilo ese? ¿Con el pollito, pues? Ajá. ¿Está más duro? Sí, está más duro. Nosotros lampamos el dientón con todo. ¿Con todo el dientón, va? No, pues todo. Le está a salvar a mi gente. Está con todo el dientón ahí dándole. ¿Con todo? No, no todo. No, pues yo, como me dicen ustedes, solo me toca la Miranda. Y pues ahí al fondo, ese es el papá del cumpleañero, va. Ahí está también dándole el dientón, como dice Naila. Sí, el dientón está metiendo. ¿Va, Naila? No, yo sí, Naila. Ahí, a mí no le quería meter el dientón, va. A ver, ¿por qué? Atrasada, Naila. Ya le vamos, ya. No. No, ya no le he puesto nada de dientón. ¿Perdí? Está bien bonito, bien arregladito, va, mire. Sí. Así como dejamos nosotros, va, el estar salvador, mi gente, cuando nos ponemos de fiesta. Sí. De fiesta. Ya muy luego vamos a estar de fiesta nosotros, de vera, va. Sí. Vamos a invitar también a este anillo que los invitó a nosotros. Sí, los vamos a invitar. Eso va a ser el 20 de septiembre, dijo Vladi, va. Ah, sí. Vladi, ya en este mes vamos a también tener de fiesta el estar salvador, mi gente. Ah, sí. Ahí mismo. ¿Quiénes quieren que vaya el niño a acompañarlos allá? Yo. Así como, él los invitó a nosotros, va. Pero ahí quiere chinear. No se quiere dejar chinear, va. No, no, no se dejó. Está bonito el ambiente, va. Sí, está bonito el ambiente. ¿Cómo les ha parecido el ambiente aquí? Mire, bien arregladito, bien bonito. También le vamos a meter el dientón. Allá el fondo se ve en los regalos. Mire, le vamos a meter el dientón también a este, va. Sí, se ve en el chatar. ¿Por qué, no? Ah, está rica. El refresco. El refresco. Sí. Como dijo, como dijo la mamá del compañero, va. Siéntanse chichilidad. Y si quiere bañar, allá abajo está el ojo de agua, va. Hasta la piscina. Allá lo vamos a pasar bañando. Allá lo vamos a pasar duchando todo el estar vigente. Va que sí, va. ¿Todo? ¿Todo, todo? No, nadie se va a quedar sin bañarse. Bien. ¿Y qué? Usted. Ajá, cabrón. Ahí mejor. No, ya está bien atrasado. Va que está bien atrasado. Bueno, pues entonces aquí andamos lo que es este, en este lugar conocido como Nueva York, pero no Nueva York en Estados Unidos, va, no que este, andamos en Nueva York, un lugar que se llama aquí por la zona de nosotros, de Falla. Bueno, pues como dijimos, aquí andamos lo que es el cumpleaños de José Yair, pues gracias por la invitación que nos hizo su mamá y a todo el estar salvador, mi gente. Pues le deseamos, pues le deseamos que cumpla mucho, mucho, mucho años más de vida. Él está cumpliendo ahorita, creo que un añito de vida. Y pues gracias que lo recibieron súper bien. Y como les dije, va, aquí andamos en un lugar que se llama Nueva York, va, pero no, Nueva York, como les dije, en Estados Unidos, va, Nueva York, buscando por Carasucia, Carasucia, El Salvador. Bueno, pues entonces, así están comiéndolo. Hola, buen provecho. Así está el salvador, mi gente, dándole al dientón con todo. Miren, Naila, ve cómo está, ya va a bailar Naila con el cumpleañero. Sí, sí, ya vale. Y le va a hacer el chacatlán, o cómo es, la, 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 dice Eva. La bala, así es. No, ahorita, ahorita está motivado el cumpleañero. Bueno, pues entonces, así con estos muchachones comiendo, vamos a ir terminando este video, invitándolos a que no se pierda en los próximos videos. Que si hay oportunidad de grabar, pues, vamos a grabar. Si no, pues, quedamos, como dicen, Naila, pendiente allí. Chau, chau, y nos veremos hasta la próxima. Chau, chau. No se pierdan en los próximos videos.